Nueve armas de fuego y más de 500 cartuchos fueron decomisados al momento de la captura que adelantó la Seccional de Investigación Criminal de la Policía del Magdalena Medio en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos la captura de una persona en el municipio de Yondó, la cual mediante labores de investigación, de recolección de información, la Policía Judicial de nuestro departamento, la Seccional de Investigación Criminal adelanta un trabajo en conjunto con la Fiscalía donde se realiza un allanamiento. Se logra la captura de esta persona de 63 años, oriunda del departamento de Cundinamarca, el municipio del Palmar, Las Palmas. Se le encuentra en su poder o en la vivienda nueve armas de fuego, entre las cuales se resalta cinco escopetas, cuatro revólveres y munición de diferente calibre por más de 500 cartuchos, más de 500 cartuchos con munición de 9 milímetros y de más calibre. Esta captura se dio mediante una orden de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Colonia Sur del municipio de Yondó. Aunque ya se realizó la audiencia como tal y ya se le dictó la respectiva medida por el juez, el tema no para ahí desde luego. La Seccional de Investigación Criminal, ya con el apoyo de la Fiscalía, continúa haciendo las labores de verificación, de ubicación y sobre todo identificación de estas armas de fuego que se ubicaron y en especial el tema de la munición. Se continúa con esas labores de identificación, como le digo, e igualmente se están adelantando otras labores para ubicar posibles otras posibles residencias o personas que se están prestando para esta situación. El hombre de 63 años ahora deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.